... Bueno Julio, ¿cómo ha sido tu experiencia en este trabajo de Toñi y de Anamor? Pues muy bien, la verdad que he tenido muchísima suerte porque he podido trabajar en un vídeo... ...que me da... Anamor y Toñi son amigas mías... ...me pidieron ser protagonista en su vídeo, me gustó la idea, me gustó la canción... ...y dije, pues ¿por qué no? ¿por qué no? Claro que sí. Y bueno, ¿qué proyectos tienes ahora? Ahora mismo estoy con mi canción de... ...A Piece of My Love con Abel de Kitt y con Snoop Dogg... ...y promocionando la canción y felices de la vida, ¿no? ...de tener una canción de as y poder trabajar con gente tan estupenda como Abel de Kitt. Muy bien, ¿y vas a hacer gira? ¿Vas a sacar este trabajo con... ...¿por dónde lo vas a difundir? No, estamos empezando, estamos empezando nuestra promoción y... ...y nada, y poquito a poco, pues sacando la música adelante y lo que nos gusta, que es este tipo de música. Hola amigos, soy Julio Iglesias Jr. y les mando un beso y un saludo muy grande a toda la gente de Leanes. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!